Que hace dos años que yo vine a un jesícal para que me lo fuera a buscar preso y me lo meta a preso entonces soy apoyadora él roba, pero no roba motor se mete en una casa, se roba los cuantos, se roba los celulares se roba la gorra, pero no roba motor coño un hijo mío, hijo mío que es un vicioso piedrero pero es mi hijo no cojo esa, soy más madre que mujer